Hay que recapitular todo lo que vivimos en estos últimos 10, 5 años Nadie nos va a escuchar, solamente tenemos este espacio para comunicarnos con nosotros mismos Y así es el modo, si no existiera este modo, fuera como el espacio Si no fuera por el espacio, no estaríamos existiendo en esta vida Exactamente, es recapitular todas las mejoras que tenemos Todos los espacios que podemos abrazar con una mano, con la mente, con el cerebro Y de repente escuchar que no damos el ancho Es como sentirse indiferente hacia la vida Y fíjate que si me he planteado lo que ya no hablamos Pero como ya ni siquiera nos comunicamos con nosotros mismos Pues se me está ido como de la olla, porque no parece algo que nos fluya Si me acuerdo como pensábamos cuando teníamos, que será, 13, 14 años Que empezábamos a actuar en teatro y todo eso Y que empezábamos a ver el cine como otro panorama más del arte Que leíamos libros y esos libros nos abrían la mente Pero también estábamos un poco encerrados en nuestro mundo Y no nos acercábamos a las demás personas Eso era lo que siempre me mantuvo Y me mantuvo pensando Si no hubiera sido porque yo hubiera no pensado eso No estaría contagiando esta sensación que contagio al hablar Si no contagiar estas sensaciones no hablaríamos de nada Y como este es el único medio, pues me voy a adaptar a él Si no nos adaptamos nos vamos a quedar injustos Si nos quedamos injustos no vamos a existir para nada Ve a las estrellas Las estrellas brillan Y tienen un brillo que Que se esparce por todo el universo Cuando una estrella muere Nacen otras miles Si no fuera por esas miles de estrellas Que se esconden en nuestro cielo Y la luna que a veces nos visita No habría nada más para pensar Si no fuera por esto Que yo llamo poesía Esta poesía que no existe Esta poesía que solo fluye cuando Cuando me dices lo que me dijiste Y si no fuera por eso No existiría Cretzone Unicretzmind Mind Ha cambiado Mind Necesita sus créditos Y nosotros necesitamos este espacio ¡Alto! Ha habido muchas cosas que no hemos hablado ¿Será acaso que nos estamos volviendo Muy insensibles? ¿O algo nos está pasando? Porque Literalmente estamos pensando Como nosotros pensamos No hay otro modo Si hubiera algún otro modo Estaríamos Encerrados En nuestros pensamientos Y en nuestra oscuridad Yo por eso Yo por eso he decidido ser un poco más brillante Y sacar a flote Las cosas que me hacen sentir mal Como pues Puede ser la Indecisión de De lo que me afecta Que son Cosas que le afecta a todo mundo No nada más a mí me pasan Los problemas Y no nos pueden ser nada más problemas Si no nos ponemos a pensarlos Si no los pensáramos No nos afectarían Es algo que nos continúa Obstaculizando Para nuestros objetivos Que obviamente son subjetivos Tú y yo Tú y yo nos comunicamos De esta forma Si no hubiera otra forma No habría ni siquiera un cuadro Y el cuadro nos mantiene vivos El cuadro nos mantiene atentos El cuadro Es la visualización De lo que existe Dentro de él Si no fuera por el cuadro No habría ni siquiera una pantalla El cuadro es la realidad La realidad Es muchas cosas Si no fuera por nuestro talento No sabría qué hacer en este momento Los momentos se van Y la sensación de De quedarme Cerca de Esto Va pasándonos por alto Todos los días Si no lo hacemos Nos va a pasar algo Por lo menos yo tengo aquí Mi espacio Mi espacio para comunicarme Pero otras personas No lo ven No lo ven Las personas que están cerca de mí No saben Lo que yo pienso Así como no lo puede saber Alguien que ve este video Solo lo puedo saber yo Ese es Ese es el pensamiento Estos videos son para mí No me importa si alguien los ve Pero yo los voy a ver Con otro sentimiento Con otro objetivo Y nadie me va a detener de eso No me importa si alguien los ve No me importa si alguien los ve No me importa si alguien los ve